El tiempo ha matado los días que hubo viento He perdido el miedo en mi interior He perdido la gran frustración Y me ha sido haciendo todo Perciéndose en silencio En las horas ya he quedado No recuerdo el pasado No recuerdo el desplazado ¡Ja, ja, ja! No recuerdo el desplazado ¡Ja, ja, ja! Todas las noches son de las corrientes Momentos injustos, durazos secuencias Todas las noches son de las corrientes Momentos injustos, durazos secuencias En las horas ya he quedado El tiempo ha matado Y aunque en las horas ya he quedado En las horas ya he quedado Los recuerdos del pasado No recuerdo el desplazado ¡Ja, ja, ja! No recuerdo el desplazado Todas las noches son de las contiendas Momentos injustos, durazos frecuencias Todas las noches son de las contiendas Momentos injustos, durazos frecuencias Momentos injustos, durazos frecuencias